Ahí está Emanuel Picado Girón, el pequeñín, 90, 95, 80 para 85 libras, amigos. Así que aquí hay una gran riña, hay una gran riña, aquí Managua, ante Chontales, amigos. El pajarito Moncada, el mero mero, ahí está. Le damos a toda esa gente de la IOTE, ahí está el chino Moncada por ahí. El mero chino, chino, el chino, el chino. Árvaro también está ahí, Salablanca, saludo a doña Eresita Reyes que está por ahí. La presidenta departamental de Chontales, amigos, qué gran riña. El que gane pasa, avanza, y mañana es la gran final en El Salvador Allende a las 5 de la tarde. Ahí está Emanuel Picado Girón que ayer tuvo un gran combate y enfrentó a Dense el Monte y le ganó a Dense el Monte y pasó a la siguiente fase. Ahí está Emanuel Picado Girón, esto sí es una guerra, esto es una guerra, una guerra ahorita. Está toda la gente de Chontales apoyando ahí al pajarito Moncada, pero también está ahí. Emanuel Picado Girón ve un poquito más de estatura de parte de Picado. Manda la campana, el de rojo con blanco es ya de arbolcada y el de blanco con amarillo es Emanuel Picado Girón. Ahora mando, le dicen ahí a Picado. Derecha, derecha, derecha le dicen ahí. Buen boxeo le dicen ahí. Le dando el pajarito Moncada a este muchacho de la Yote. No da vuelta, le dicen ahí a Emanuel Picado Girón, amigos. Así que es Yasner Moncada ante Emanuel Picado Girón, amigos. Chontales ante la alcaldía Managua, el equipo del alma. Pocándolo ahí al pajarito Moncada ahí a Emanuel Picado Girón, amigos. Acá va el primer asalto. Y ya va a estar en caso de Emanuel Picado Girón ha finalizado el primer round. Está picado. Vamos al segundo round, amigos. Emanuel Picado Girón ante Yasner, el pajarito Moncada. Ahí a la derecha el caso de Picado Girón, amigos, ante Yasner Moncada. El combate Managua. Alcaldía Managua, alma. Ante Yasner Moncada. Combate en 80 para 85 libras. Así que, departamento de Chontales ante el equipo Managua, el equipo de alma. Estivado bastante el caso de Yasner Moncada. Ahí estaba Mascado Deloso, Emanuel, no creas. En el caso de ya de una siguiente pelea para ir en busca de ir a la final. Qué duro, no creas. Para ambos. Así que, con del Picado Girón le hicieron un llamado de atención ahí a pajarito Moncada. También le hicieron un llamado de atención también a Emanuel. Interesado el segundo round, amigos. El que gane aquí pasa ya... Los últimos combates de torneo, amigos, ya no sé si irían a la final. Creo que sí, así el ganador va a la final. En 80 para 85 libras. Dándolo ahí. Pajarito Moncada también está en el Picado Girón, amigo. Qué duro esto, qué duro esto, qué duro esto. Así que Chontales ante el equipo alma de la alcaldía de Managua. Ahora los de la alcaldía aquí de Managua dice, vamos, Emanuel, vamos, Picado, vamos, Emanuel, vamos, Emanuel. Y todos los chontaleños dicen, vamos, pajarito Moncada, vamos, pajarito Moncada. Pajarito Moncada, pero tiene que meter manos porque si no, no enamorar a los jueces. En el caso de mandar el Picado Girón, vamos, continúen, continúen, nos dicen. Ayer fue un poquito más fácil para Emanuel porque sacó la pelea clara. Así que vamos a ver qué pasa con el Valle de los jueces, amigos. Creo que dividí esta pelea. El pajarito Moncada. Ahí está en el Picado Girón, el pequeñín. Saludan ahí. Como buenos atletas, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa aquí, si el chontale o la alcaldía. Oye, pajarito Moncada, pajarito. Ahí está, Emanuel. Manuel Picado Girón, amigo. Ahí está Sergio. Creo que esto es uno. Creo que esto es uno. Vamos a hacer el unánime. Vamos a ver, pues. Vamos a ver qué pasa. 4-1, bueno, felicidades, ganó. Manuel Picado Girón, el pequeñín. Felicidades, Emanuel. Mandado al equipo. Alma, alcaldía Managua.